Abro estos micrófonos para que todas las noticias no queden centralizadas en la capital y sean ustedes quienes tengan la voz también de ministros y ministras nacionales cada vez que hacemos las visitas y recorridos. Agradecía al gobierno de Catamarca, se nota una articulación entre el gobierno nacional que lo pudimos ver ayer junto a toda la comitiva, al presidente, con quien estuvimos inaugurando obras importantes para Catamarca. La articulación entre el gobierno nacional, la provincia y los municipios es muy importante porque habla del verdadero federalismo, de esta construcción regional, de esta construcción entre todas las provincias, que es la Argentina que pretendemos. Ministra, uno de los temas que preocupa hoy son los que se denuncian a través del incidio. La situación está realmente complicada, es una situación muy grave la que se está viviendo. Sí, mirá, la verdad que no podría darte números con exactitud. Estamos esperando los índices de la justicia, que es de allí donde salen los números. Y estamos haciendo un gran trabajo para prevenir, para erradicar. Importante también aclarar que la violencia es estructural, que no la vamos a modificar ni hoy ni mañana, que esto nos va a llevar años. Y que todo lo que hacemos en las provincias y en los municipios, lo que hicimos ayer en Catamarca, lo que acabamos de firmar hoy, habla realmente de prevenir, de acompañar, de evitar esas situaciones. Y también pedir, obviamente, a la sociedad y pedir a los gobiernos la responsabilidad social y el acompañamiento de todas estas situaciones, que por supuesto son alarmantes, son graves, nos preocupan y si no nos preocuparan no podríamos estar en estos lugares. Y por preocuparnos también tenemos que ocuparnos de cada una de esas situaciones, ya sea en el POS, que es el acompañamiento a los familiares de las víctimas de femicidio, transfemicidio, y antes, por supuesto, el acompañamiento, el apoyo psicológico, todas las respuestas integrales que damos, no solo desde el Ministerio de Nación, sino también desde las provincias. La tengo a mi derecha a la compañera secretaria de la Mujer, a Ivana, con quien hacemos una articulación en conjunto. Y las cuestiones de género no solamente tienen que quedar en las áreas de género o en las áreas de las mujeres o en los ministerios de las mujeres, sino que es algo transversal. Por eso también agradecí el acompañamiento no solo del ministro de Gobierno, que está a mi izquierda, del gobernador, de los intendentes, porque es fundamental que puedan estar preocupados y ocupados en la temática, en transversalizar la perspectiva de género y entender que esto es una lucha, y es una lucha no solo de nosotras que estamos ocupando estos espacios y que queremos dar respuestas a estas problemáticas, sino que necesitamos el acompañamiento de aliados estratégicos, como los varones que también nos van abriendo puertas, estando en esos lugares de importante toma de decisión y que acompañan las demandas sociales y las situaciones de cada una de las provincias y de las localidades.